Domingo 28 de marzo, a partir de las 9 de la noche no te pierdas el estreno de Caza de castores, una increíble experiencia primaveral. El final del invierno cede el paso a una esplendorosa primavera en los territorios del norte de Europa. Es el momento en el que se inicia la excitante y complicada caza del castor. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.